Después de 10 años de que Miyazaki... ¿Cómo se llama? Es que no me sé el nombre porque lo voy a decir mal y lo quiero decir bien. A ver, ahí va. Es japonés, lo vas a decir mal. No, lo voy a decir bien, lo prometo. Mira, aquí está. O sea, Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, que es este señor de... ¿Cómo se llama? Director del Estudio Ghibli, que también es director de películas de animación japonesa. Después de 10 años regresa con el anuncio de que va a haber una nueva producción de animación, una película nueva de Estudio Ghibli. Para todos los fanáticos del Estudio Ghibli... No, ya, chicos. Mira, esta película se va a llamar The Boy and the Huron y promete ser una de las mejores películas de este año 2023. ¿Y cómo es el soundtrack? ¿El soundtrack? No, déjame te digo que la música de las canciones de las películas de Estudio Ghibli es bien característico y es como un hito. O sea, las bandas sonoras de las películas son especiales también. ¿Qué es un hito? Un hito es una palabra que empieza con H y termina con hito. No, un hito es como un ícono. Ok. Como, son como, es como un ícono. Ok. La música de la... Sí, sé lo que estoy diciendo, checo, nada más tengo la cara. Pero sí sé lo que estoy diciendo. Yo no dije nada, nomás te voy a decir que es un hito. Este, esta película, ya lanzaron el tráiler y se trata de que es un niño, bueno, no es un niño, es un chavito. Es un chavito que se llama Mi Hato. ¿Se llama? Mi Hato. Mi Hato. Mi Hato. Y pierde a su mamá y su familia pasa por un periodo de transición y es cuando este muchacho descubre un mundo fantástico que comparten los vivos y los muertos. Algo así estilo... ¿Viste el viaje de Chihiro? No. No. ¿Viste Mi Vecino Totoro? No. No. ¿Viste Porcoroso? No. No. La Tumba de las Luciérnagas. No. Checo, vives abajo de una piedra. Neta. ¿Por qué? Yo no veo anime, no me gusta el anime. No es anime, es animación japonesa. Es lo mismo. Pero, no, pero es muy bueno. O sea... ¡Qué padre! Yo no veo eso. Date la oportunidad. Ok. De verdad, de verdad, de verdad. Porque, o sea... El próximo programa voy a llegar a decir, Ale, no manches, vi Heidi. Ay, pero eso no vale. ¿No es anime? No. O sea, es muy bueno, por allá lo dijeron, con curro, con cuerdo, pero yo estoy hablando de las de Estudio Ghibli. Ah, ok. Porque es como la parte moderna de las animaciones de Heidi. O sea, esa madre que tiene forma, que parece gato con un conejo, ¿es lo que quieres que yo vea? Es como, eso es como, si no me equivoco y me pueden decir que me equivoqué, porque siempre lo hacen, siempre me equivoco con quien, son como del bosque, como criaturas del bosque místicas. Ok. Y son las dos niñas, su mamá se está muriendo en el hospital. Bien. Es que las historias siempre son así como que muy cortavenas. Ve, Remy, por favor. No. Y se va a decir, estas son historias cortavenas. Por eso siempre dicen que la lagrimita de Remy, ¿verdad? Sí, porque empezaba así y se empezaba a mover la imagen. Ah, ya entendí, ya entendí. La lagrimita de Remy. Ese efecto. Sí, no sé que no quiere llorar, pero está aquí la lagrimita temblando. La película, esta es mi película favorita, la de Porco Rosso, la de Mero Abajo. Bien. Es velas, muy, muy, muy buena. Bueno. Ah, y también la de los Llamada está muy buena. Ah, y la de arriba, la de esta y la de la monita, ¿cómo se llama? ¿Tiene el nombre de la niña? No me acuerdo. Ah, y la de los Mapaches, esa está súper padre. Es que sí son buenas, chicos. O sea, como que son tramas que realmente no son completamente para niños, entonces sí te atrapan. Bueno, la película que he llorado más, que no involucra a un animal, es la de... Ah, La tumba de las luciernas. Lloraste. Hay una foto que es verdadera de una guerra en donde es un niño como de ocho años que trae atrás amarradito a su hermanito o a su hermanita, muerto, porque X o Y de la guerra, y el niño llevaba a su hermanito porque no tenía dónde enterrarlo y estaba buscando quién. Entonces se cuenta que esa imagen la agarraron y se inspiraron para hacer esta historia. Y se cuenta que es de que empieza así tururu y ya estás de que... Y así. Pero vela es muy buena. Bien. Remi es una historia donde el niño vive, aunque parece japonés, vive en Francia. Ah, ok. En León. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y el papá lo vende por unos tragos. Dime si desde ahí no es como... Pobre niño. Ay, checo, esa es la mitad de lo que le pasa a los niños en México. La verdad. O sea, ¿tú estás diciendo que los papás mexicanos venden por unos tragos? No sé, pero para ahorrarse la lana de mantener al huerco y gastársela y miarla, yo creo que sí los... se sordean, digamos. Bueno, ándale, mira, prosigue, prosigue. No, ya, también es una historia bastante... Es muy triste. Y lo remique, es un niño, o sea, de que así... ¿cómo se dice eso? Indigente, huérfano. O alguien lo recoge. O sea, lo venden y lo recoge un señor que en esta obra, en esta caricatura o anime, como se llame, es un músico, muy buen músico, pero es un músico ambulante, o sea, anda, se junta en una plaza y le dan dinero. Y remí su chango que baile al lado. Perdóname. O sea, lo agarra al niño para que baile al lado. Lo enseña a tocar el arpa, a tocar la flauta, a tocar la guitarra, o sea, es su mentor y su maestro, y en la ciudad, o en el país francés, hay un cisne, o sea, más bien, un barco, que es como un yate, que le dicen el cisne, donde va una familia de mucho dinero. Ok. La familia de mucho dinero es la familia biológica de Remi, pero Remi no sabe, sino es que mediante... Lo que pasa es que a la señora quisieron robar al niño y el cuate que se lo robó se encariñó del niño y se quedó con él, pero para no tener dinero, lo tuvo que dejar en Shabanón. Entonces, ¿no lo vendió por unos tragos? Cuando estaba grande. O sea, cuando lo recogió primero, se lo robó a la señora. Y la mamá, o sea, la mamá adoptiva de Remi lo recogió y tenían un cisne en las sabanitas del Moisés que traía Remi. Por eso se dan cuenta que es la mamá. O sea, a ver, Remi nació de una señora rica. Ay, es que no te explicas, Checo. No, más, Remi salió de una señora que sí era rica. Y se lo robaron. Se lo robaron. Sí. Un hombre y una mujer que eran... Un hombre nada más. Un señor. Sí. Entonces, ¿el señor crece, Remi? O sea, se lo quería robar, pero se enterneció, dijo, no lo puedo vender. ¿Se lo quedó? Se lo quedó con la esposa, pero le gustaba mucho el pedo al señor. Y luego ya... Crece Remi, ya a los 6, 7 años, dijo, no tenemos dana para mantenerlo, véndelo. Ah, ok. Hizo la venera del señor Vitalis. Ah. Que él tenía una compañía de un chango, dos perros, una zorra, pero es otra historia. A ver, a ver, a ver. Es otra historia. La zorra es otra historia. Ok. Te iba a decir, de acá de mi grupo de amigas no vas a estar hablando. Saludos para... ¿Cómo se llama? Mi grupo de amigas. ¿Cuál es la más zorra de todas? No, no, no hay. Todos son iguales zorras. Mira, ni a cuál irle. Oye, bueno, esa es la historia. Ah, mira, ahí estamos. Ahorita va a aparecer... La historia triste de... De Remi. De veras que es una serie que deben de ver, de verdad. Ay, pa... Es que, a ver, tú lo veías de niño. Y luego lo veías... Es más, yo compré el DVD con la serie completa de Remi. Y ahí me tenías horas viéndolo. Viendo. Pero yo siento que llega un punto... Cuando estás morro, no te das cuenta de ciertas temáticas que están tocando. Y ya, lo ves y ya, listo. Pero luego creces y lo vuelves a ver y dices... Te pega, cabrón. Sí, sí. Qué onda. Entonces yo creo que Remi hubiera sido o es una de esas series que tienes buenos recuerdos porque estabas chiquito y lo veías después de la escuela. Porque luego lo vuelves a ver, cambia el significado y luego ya estás todo deprimido de saber la realidad. Porque luego al final está bien bonito. Encuentra a su mamá. Exactamente. Ay, qué bonito. Y se hace un violinista bien cabrón el güey. ¿En serio? Y se casa... Él tenía un amigo que se llama Pedro. Y Pedro también es otro violinista muy cabrón. Que en esta historia... Se tocaron los violines. Es lo que es lo que hubo. En esta historia de ahora, en esta moda de hoy, Pedro y Remi se hubieran casado. ¿Tú qué eres? Se hubieran tocado los violines, claro. ¿Por la inclusión? Está bien, para darle un plot twist. Claro.